Por el espacio que va a servir para, bueno, para mostrar algunas de las cosas a las que venimos trabajando en los últimos años y en ese sentido pues puede ser que haya personas que conozcan, otras que probablemente no y bueno, es un buen momento para hacer esto. Y tomamos como excusa el hecho de que vivimos una época de pandemia, de paros, de convulsión política y demás como para, bueno, contextualizar esta charla. Entonces voy a compartirles las diapositivas. Vamos a ver si... Vale, creo que ya deben estar viéndolas. Sí, ya. Bien, entonces como les decía, bueno, la idea es hablar un poco de papel. Perdóname, Fran, que te interrumpa. Es que está en modo pequeñito, no está como en modo presentación. Ya, déjame un segundo porque es que tengo dos monitores y puede ser que lo... A ver, tú me dices. Sí. ¿Ahora sí? ¿Está entero? Todavía no lo vemos. Ah, espérate. No, es que lo he puesto, pero te lo dejé de compartir. Vale. Si no, creo que lo voy a hacer de la pantalla. Porque, ok. Vale, yo creo que ahora ya sí deberías ver. Ya, ya se ve la presentación. Sí, Fran, gracias. Ok, bueno. Bueno, como les decía, bueno, la idea es hablar sobre la preocupación y la rumia, sobre por qué esto es importante, no solamente para el mantenimiento de los problemas psicológicos, y forma parte importante de muchos trastornos emocionales, sino también para la génesis de estos, ¿no? Bueno, en los últimos años hay mucha investigación que ha identificado la preocupación y la rumia, o digamos, de manera más general, como pensamiento negativo repetitivo. Bueno, pues se han identificado estos dos procesos, como decía, como procesos transdiagnósticos, que están en la base de la génesis, el mantenimiento de múltiples trastornos, no solamente de la depresión o la ansiedad generalizada, como inicialmente estaba mucho más circunscrito a ellos, sino también otros trastornos de ansiedad, trastornos de la alimentación, incluso la esquizofrenia y demás, ¿no? Entonces, bueno, es un buen momento este para ver cómo, además, los momentos en los que vivimos, pues generan una serie de preocupaciones, una serie de rumias, y cómo podríamos trabajar con nuestros consultantes o con personas que están empezando a desarrollar este tipo de patrones para que no se terminen de, digamos, de sobredimensionar y empiecen a generar problemas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en la conferencia, en la charla? Vamos a hablar rápidamente de los tiempos inciertos y el malestar psicológico, porque, digamos, en tiempos inciertos, nomotéticamente hablando, pues afectan ideográficamente hablando a algunas personas y no a otras. Cómo, además, dependiendo de si nos afecta o no, podemos desarrollar problemas dependiendo de la forma en que respondemos a ese malestar psicológico. Vamos a hablar de la preocupación y la rumia como forma predominante de respuesta inflexible ante la incertidumbre en muchos casos. Vamos a hablar también de las razones por las que nos implicamos en preocupación y rumia y, finalmente, sobre las intervenciones sobre estos procesos. Aquí nos vamos a centrar principalmente en el tipo de intervención basada en la terapia de aceptación y compromiso que venimos desarrollando en el Clinic Lab, como antes le señalaba a Ángela. Bueno, creo que tengo puesto el puntero, un segundito. Y, bueno, entonces vamos a comenzar. Como saben, pues no voy a tratar de que la charla sea excesivamente técnica, si bien hay mucha terminología que voy a tratar de poner en palabras mucho más sencillas, pero, bueno, pues tienen que tener en cuenta que esto forma parte de lo que vamos a hablar, lo vamos a hablar de una perspectiva contextual funcional o conductista radical en la cual, pues, vamos a ir entendiendo qué es lo que está ocurriendo en los distintos problemas desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, digamos, no vamos a adoptar todas las perspectivas posibles, sino que nos vamos a centrar mucho más en esto. Bueno, como decía, pues, ¿qué son estos de los tiempos inciertos, momentos que vivimos, no? Son cambios en general, son a nivel de la persona, son cambios drásticos a las contingencias que sean para un número importante de personas, ¿verdad? Y, bueno, pues tenemos algunas de estas situaciones que pudieran ser pandemias, crisis económica, convulsión política, momentos de guerra, desempleo alto, etcétera, ¿sí? Es decir, bueno, todo esto son situaciones que ocurren de manera macro, que afectan a muchas personas y la cuestión es ver, bueno, que estas situaciones pueden afectar a muchas personas, pero no afectan a todas por igual. ¿Por qué no afectan a todas por igual? Bueno, esa es una pregunta importante que nos lleva a ver cómo estas situaciones pueden generar problemas psicológicos en algunas personas y en otras no. Y si conocemos cuáles son los procesos implicados, fundamentales, para que se desarrollen esos problemas psicológicos, estaremos en mejor disposición para poder prevenirlos o alterarlos de manera precoz. Bueno, esto nos lleva a ver cuál es la base del sufrimiento humano y del gozo humano. Bueno, como ustedes ya saben, pues la naturaleza del sufrimiento y del gozo humano es verbal. Es decir, a pesar de que nacemos, como todas las especies animales, con una serie de reforzadores positivos y negativos primarios, puedan ser reforzadores positivos como la alimentación, reforzadores negativos primarios como un ruido estrendoso, como una agresión física, etcétera, esta serie de reforzadores reflejan la historia filogenética de nuestra especie. Vienen, digamos, entre comillas, instalados de fábrica. Pero una vez que empezamos a interactuar con el medio, desde nuestra propia concepción, se van generando otra serie de reforzadores. Van generando reforzadores secundarios, fruto de la asociación, a través del condicionamiento clásico, entre los reforzadores primarios, otros estímulos inicialmente neutros, y reforzadores generalizados, que son aquellos que han estado asociados con multitud de reforzadores, de tal manera que en casi cualquier situación adquieren o tienen la función de reforzador. Pero cuando los seres humanos empezamos a ser verbales, empezamos a, en términos de la teoría del marco relacional, a enmarcar relaciones, a relacionar estímulos unos con otros, bueno, pues este proceso tiene una explosión. Es decir, múltiples estímulos van a adquirir propiedades reforzantes y aversivas vía transformación de funciones. No porque hayamos tenido una experiencia directa con determinados estímulos. Porque puede ser incluso que tengamos estímulos tremendamente abstractos que sea imposible incluso contactar con ellos. Sino porque han estado relacionados verbalmente, simbólicamente, con otros estímulos que sí tienen esas funciones, ya sea del punto de vista primario, secundario o generalizado, y entonces esos estímulos que han sido relacionados van a adquirir esas funciones reforzantes y aversivas. De hecho, cuando vamos aprendiendo a tener comportamiento verbal más complejo, por ejemplo, cuando aprendemos a relacionar estímulos en jerarquía, esto permite la construcción de reforzadores positivos abstractos. Y esos reforzadores positivos abstractos son lo que llamamos en la terapia de aceptación y compromiso como valores. Pero es más, cuando además estamos construyendo esos valores, que se van construyendo desde la más tierna infancia, como digo, conforme aprendemos a enmarcar en jerarquía, también va a ocurrir otra cosa, y es que además vamos a poder relacionar estímulos en oposición y vamos a terminar construyendo otra red jerárquica de reforzadores negativos. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Bueno, esto les pongo aquí un enlace, bueno, por si quieren ver una entrada de blog que tenemos en la página del Clinic Lab, donde pueden ver en mayor detalle algunos de los aspectos que vamos a tratar en esta charla. Entonces vamos a imaginarnos a un sujeto que ya vamos a llamar Pepe. Bueno, y Pepe, a lo largo de la vida, piensen que es un señor de 40 años, por ejemplo, pues a lo largo de la vida ha ido construyendo una serie de reforzadores abstractos o valores. Por ejemplo, pues para Pepe, a lo largo de la vida se ha hecho muy importante desarrollar una relación de pareja en la que prime la sinceridad, la cuyo mutuo, etc. También se ha desarrollado, como muy importante, pues la idea de desarrollar al 100% las habilidades en el trabajo, o sea, el creativo, etc. Y mantener una relación de familia con confianza, con que se comparta, etc. Fíjense que estos reforzadores positivos son ideas abstractas, pero que guían, en muchos casos, nuestra conducta. Estos reforzadores positivos abstractos suelen contener una serie de objetivos, de metas mucho más tangibles, que sí se pueden alcanzar, y otra serie de conductas mucho más sencillas, que nos acercan en esa dirección. Fíjense que esos reforzadores positivos abstractos, como abstractos, no se pueden alcanzar. Son direcciones valiosas, son caminos que nos marcamos, pero como un camino infinito, como un horizonte vital, que como horizonte no se puede alcanzar, porque una vez que llegamos a un punto, pues el horizonte ya cambió. Bueno, este horizonte, por ejemplo, de la relación de pareja con sinceridad y apoyo mutuo, implicaría poder contar problemas e inquietudes a la pareja, poder apoyar el proyecto de la otra persona, compartir tiempo juntos. Bueno, el horizonte de desarrollar al 100% las habilidades laborales, implicaría, por ejemplo, continuar con la formación, desarrollar un trabajo estimulante, poder experimentar con ideas distintas en el trabajo, ser creativo. En cuanto al horizonte de la familia, pues implicaría visitarla con frecuencia, apoyar el proyecto de otros miembros de la familia, compartir los éxitos y fracasos. El punto es que, bueno, todo esto, como ven, es bastante abstracto, pero en muchas ocasiones tenemos pensamientos, sensaciones, que están relacionadas con este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando Pepe nota que está compartiendo lo bueno y lo malo, pues se siente bien. Ese pensamiento, esa sensación viene con funciones apetitivas, bueno, Pepe siente que eso le está permitiendo avanzar en la dirección que quiere para su vida, en cuanto a la relación de pareja, etc. Por ejemplo, cuando ella siente que ya me apoya, que yo la apoyo, también se siente bien. Cuando nota que disfrutan juntos, que están compartiendo juntos tiempo, pues igualmente, esa sensación viene con funciones apetitivas. Igualmente, cuando está en el trabajo y nota que cada vez conoce más, que tiene más profundidad en el conocimiento de la materia, pues también se siente bien. Cuando nota que puede hacer la diferencia en la empresa o en la tarea que está efectuando, igualmente se siente bien cuando, bueno, piensa y si lo hiciera de este modo, pues quizá para alguno de nosotros eso pudiera ser incluso aversivo, pero para él es algo apetitivo que le lleva a poder experimentar con ideas y él disfruta bastante haciendo esto. Finalmente, en relación con la familia, pues notar que están unidos aún en la distancia, pues es un pensamiento que vendría cargado de funciones apetitivas. Además, bueno, notar que cuentan conmigo, yo cuento con ellos, sería similar. Y, bueno, derivar pensamientos como estamos juntos, lo bueno y lo malo, implicaría también funciones apetitivas. Bueno, ahí estamos viendo cuál es la fuente del gozo que se ha ido construyendo, del significado de la vida que se ha ido construyendo para Pepe a lo largo de todas esas interacciones que ha ido construyendo los 40 años de vida. Sin embargo, yo les decía que, de manera casi inevitable, aprendemos también a enmarcar en oposición. De hecho, es más fácil enmarcar en oposición que en jerarquía. Por tanto, cuando vamos relacionando, vamos construyendo estos reforzadores positivos abstractos, casi de manera inevitable y paralela, vamos a ir construyendo también reforzadores negativos abstractos. Fíjense que están relacionados en oposición, por lo tanto, los valores y el sufrimiento vienen a ser casi que las dos caras de la misma moneda. Bueno, pues tendríamos en este caso este reforzador negativo abstracto jerárquico, sería la relación de pareja donde no hay transparencia ni apoyo mutuo. Fíjense que si aquí anda más, antes teníamos, bueno, que esta era la vida soñada, y la vida soñada era avanzar entre valores fundamentales en esos tres horizontes que decíamos. Pues a lo opuesto, es decir, una vida que es opuesta a esta vida soñada, pues es una vida para Pepe, que es una vida de fracaso, que no tiene significado, que no merece la pena. ¿Y qué contiene esa vida que no merece la pena? No contiene una relación de pareja con apoyo y sinceridad, sino, bueno, pues una relación de pareja o no relación de pareja, o relación de pareja donde no se puede confiar en el otro. Desarrollar un trabajo donde hay un bajo nivel, donde hay mediocridad, etc. En cuanto a la familia, pues que notar que hay desconfianza, que hay alejamiento entre ambos y demás, ¿no? Dentro de cada uno de los reforzos negativos jerárquicos podemos encontrar cosas como, por ejemplo, no contar problemas e inquietudes, formaría parte de este reforzador negativo jerárquico, no contar con el otro, tener contacto escaso, compartir poco tiempo, no formación adicional en el caso del trabajo, desarrollar un trabajo monótono, no tener libertad para aprobar, distintas opciones. En cuanto a la familia, no tener tiempo para visitarla, mostrar falta de apoyo y comprensión, a ver, tener charlas poco relevantes, no compartir éxitos y fracasos, que decíamos antes. Y en este caso, pues los pensamientos que están relacionados con este tipo de reforzadores negativos adquirirían funciones aversivas. Por ejemplo, notar que no somos un equipo, sería un pensamiento que sería muy aversivo para la persona, porque está implicando que no está avanzando en la vida que quiere desarrollar. Por ejemplo, sentir que no me apoya, mi pareja no me apoya, que no quiere compartir tiempo conmigo, igual vendría cargado de funciones aversivas. Bueno, pensamientos como me estoy quedando estancado a nivel laboral, siempre es igual, no hay nada distinto, es repetición y repetición, o no me dejan probar otras cosas. En cuanto a la familia, pensamientos como no puedo estar con ellos, por la pandemia, por ejemplo, o no me entienden, o no me cuentan nada. Bueno, aquí vemos como estos son pensamientos que vienen cargados de funciones aversivas, estos son pensamientos que vienen cargados con funciones apetitivas, y por tanto, es como el inicio, o la fuente, del gozo y el sufrimiento, como las dos caras de la misma moneda, por esa relación en oposición, y por cómo estamos hechos verbalmente hablando. Bueno, ¿qué ocurrirá entonces con nuestro amigo Pepe? Bueno, cuando este pase por un momento incierto, ¿la afectará ese momento incierto? Bueno, pues eso va a depender del tipo de coste, el tipo de pensamientos que derive con funciones aversivas en oposición a sus valores. Es decir, puede ser que haya momentos que son inciertos, digamos, desde el punto de vista social, pero que a Pepe no le afecte mayor cosa en relación con sus valores. Puede ser que, bueno, no le afecte con su relación de pareja, tampoco en el trabajo, tampoco en la familia. Por tanto, pues no tiene mucha mayor incertidumbre nuestro Pepe y por tanto no se queda atascado, no desarrolla dificultades. Pero, en otras ocasiones, es muy probable que esto ocurra. Veamos, por ejemplo, bueno, vamos a hacer que nuestro pobre Pepe desarrolle un cáncer. Pero antes de eso, vamos a ver qué pasa o lo que conoce Pepe sobre el cáncer. Es decir, bueno, todos tenemos algún tipo de idea sobre lo que es una enfermedad, lo que es el cáncer, o lo que es una crisis económica, o lo que es, bueno, estar en desempleo, etcétera, una ruptura de pareja. En este caso, para Pepe, cáncer está relacionado con una enfermedad grave y una enfermedad grave está relacionada con incapacidad, con no tener trabajo, con ser una carga. No tener trabajo está relacionado con no tener ingresos, ser una carga, con ser, tener, dar más trabajo a los demás. también la enfermedad grave está relacionada con la muerte, te puede llevar a morir, la muerte está relacionada con el fin de todo, está relacionada con dolor por parte de las personas que te quieren y, por tanto, con duelo, posible que la pareja desarrolle duelo, la familia desarrolle duelos, etcétera. La enfermedad grave también está relacionada con sufrimiento propio y ajeno, no solamente sufre la persona que está enferma, sino que también sufre las personas cercanas. Y, por tanto, pueden desarrollar problemas como depresión y ansiedad y esto son, según conoce Pepe, son enfermedades mentales. Y, además, la enfermedad grave está relacionada para Pepe con la soledad y la soledad está relacionada con no tener relación de pareja, no familia, con quedarte solo, etcétera. Bueno, esto es lo que conoce nuestro amigo Pepe antes de que le diagnostiquen un cáncer. ¿Ok? Pues, bueno, él nunca sospechó que fuera a tener cáncer, bueno, simplemente esto lo que se había relacionado son relaciones que probablemente sean coherentes para muchos de nosotros porque lo que solemos conocer comúnmente con una enfermedad grave, como el cáncer, etcétera. ¿Y qué ocurre cuando a Pepe te diagnostican con cáncer? Bueno, pues entonces Pepe está relacionado con cáncer y Pepe no solamente esas dos sílabas, sino que viene con todo esto, toda la historia de aprendizaje de Pepe y finalmente toda esa historia verbal que ha construido lo que es significativo para Pepe lo que Pepe le hace sufrir. ¿Qué ocurre entonces cuando estas cosas se ponen, cuando Pepe es diagnosticado con cáncer? Bueno, con estas redes relacionales se ponen en conexión. Bueno, pues es normal que Pepe empiece a tener pensamientos con funciones aversivas, como estoy enfermo, eso obviamente es fácil, ¿no? Pepe puede llegar a cáncer, cáncer es una enfermedad, bueno, derivar un pensamiento como estoy enfermo pues es muy normal, es muy coherente, no puedo trabajar, fíjense que decíamos incapacidad, no trabajo, por lo tanto también es coherente, viene con función aversiva porque para Pepe es muy importante trabajar y desarrollar al 100% su creatividad y demás, depender de los demás, ¿sí? Veíamos antes cómo podía ser una carga, más trabajo para los demás y eso pues implica que no va a haber una relación bidireccional, una relación recíproca con la pareja, con la familia, también empieza a pensar Pepe que van a enfermar porque, bueno, pueden pasar por un duelo, pueden desarrollar sufrimiento de ellos también y desarrollar depresión o ansiedad, también piensa que puede morir porque también pues esa enfermedad grave está relacionada con morir, con pasarlo mal, cuando voy a tener ingresos porque, bueno, obviamente no voy a poder trabajar, voy a ser una carga, voy a quedar solo, con van a sufrir, van a deprimirse, será por mi culpa, es decir, bueno, todos estos son pensamientos que, como ven, son coherentes con la historia de aprendizaje de Pepe, cuando Pepe ha desarrollado un cáncer y le han diagnosticado el cáncer es normal, no puede ser de otra manera que Pepe empiece a tener pensamientos de este tipo. La cuestión es que estos pensamientos van a venir cargados de funciones aversivas y ¿por qué vienen cargados de funciones aversivas? Porque están relacionados con esta parte de la jerarquía, ¿verdad? De los reforzadores negativos jerárquicos, ¿no? Ve cómo hay costes en cuanto a la pareja, hay costes en cuanto al trabajo, hay costes en cuanto a la familia, pero bueno, pues todo esto no dejan de ser pensamientos concretos que en un momento dado está experimentando Pepe, ¿no? Y de hecho, pues fíjense que lo que tienen en común casi todos esos pensamientos es que la vida de Pepe, la vida soñada que él deseaba desarrollar, se está desmoronando, está ocurriendo casi que lo opuesto a lo que él deseaba y por tanto, pues se está viendo como la vida se desmorona, está haciendo un fracaso, etcétera. Digamos que ese pensamiento global tremendamente grande se puede convertir en un reforzador negativo jerárquico, un pensamiento que englobe a todas las otras preocupaciones de Pepe. Bueno, como decía, pues todo lo anterior no dejan de ser pensamientos y los pensamientos son eventos transitorios, un pensamiento no dura eternamente, una emoción dura unos segundos, un pensamiento incluso suele durar menos y como tal, el hecho de que tenga funciones aversivas no provoca necesariamente un problema, es decir, bueno, tenemos cientos si no miles de pensamientos al día, vamos a tener millones, cientos de millones de pensamientos al año, vamos a tener un montón de otras emociones y el hecho de que tengamos algunos pensamientos que sean aversivos no quiere decir que desarrollemos un problema psicológico. Los problemas psicológicos desde la perspectiva contextual se desarrollan cuando la persona desarrolla un patrón de respuesta a esos pensamientos inflexibles como vamos a ver a continuación. Bueno, como ven, Tornetke, Luciano y colaboradores se identificaron dos maneras de responder a la propia conducta en términos de la teoría marco-relacional. La primera forma es responder en coordinación con las funciones emocionales y discriminativas derivadas. Fíjense que antes los pensamientos que estaban marcados como esa nubecita roja son pensamientos novedosos para Pepe, la mayor parte de ellos y que además vienen siendo muy dolorosos para Pepe dada su historia de aprendizaje. Y bueno, pues tiene funciones aversivas, como decía, y cuando un organismo está en contacto con funciones aversivas pues las funciones aversivas movilizan, por así decirlo, a respuestas de evitación o escape. De tal manera que responder en coordinación con esas funciones emocionales pues implicaría tratar de disminuir, tratar de eliminar el pensamiento, romear, preocuparse, sobre si eso va a ocurrir así o no, tratar de reducirlo de alguna manera, etc. Bueno, esa sería la respuesta más sencilla, es decir, es simplemente dejar que esas funciones inmediatas de los pensamientos guíen nuestra conducta. Bueno, y la otra forma de responder es un poco más compleja, consiste en en marcar la conducta, esos pensamientos, en jerarquía con el dictico yo, es decir, consiste en poder notar, observar esos pensamientos, poder notar cómo son un evento transitorio, cómo es parte de uno, cómo es algo que, bueno, que tiene sentido dada la situación y permitir que otras fuentes de control de estímulo entren en escena, principalmente las fuentes que tienen que ver con las acciones valiosas como veremos a continuación, es decir, en la medida en que yo soy capaz de hacerme consciente del pensamiento que estoy teniendo en este momento y lo veo como eso, como un pensamiento, pues estoy en condiciones de poder observar qué es lo mejor que puedo hacer en este momento para mi vida y por tanto orientar mis acciones de una manera que probablemente va a ser más productiva. Bueno, estos dos tipos de maneras de responder ante esos pensamientos y emociones llevan a, que si se realizan de manera rígida, a dos tipos, a dos clases funcionales de conducta, como ustedes muy probablemente conocerán. Por un lado tenemos la inflexidad psicológica que consiste básicamente en una clase funcional de respuesta en coordinación con las funciones emocionales y discriminativas de esos pensamientos. sin entrar en contacto con lo que es importante, con esos horizontes de valor significativos que veíamos antes. Ya ven que yo no estoy hablando en términos del hexaflex o si ustedes han leído algo sobre terapia de aceptación y compromiso probablemente se han encontrado este tipo de hexágono. Bueno, este hexágono tiene una serie de procesos de nivel medio, no son procesos tan técnicos, no son términos tan técnicos. Lo que estoy tratando de hacer es ligar mucho más la manera en que hablamos sobre la terapia desde el punto de vista mucho más técnico y ligado a la teoría macro-relacional. Si lo ponemos de manera un tanto molar como ABC, pues tendríamos que los patrones de inflexidad psicológica suelen estar caracterizados por experimentar eventos privados con función aversiva, con que la persona responde en coordinación con estos pensamientos y emociones, es decir, si implica en alguna conducta o en alguna respuesta de evitación, y aquí puede haber múltiples topografías, desde preocuparse o romear, como luego veremos, hasta beber alcohol, tratar de distraerse, suprimir pensamientos, autoagredirse, etc. Obviamente, pues cada persona desarrollará una serie de respuestas y no otras. Bueno, ¿para qué hace esto la persona? Pues habitualmente para obtener reforzamiento negativo al poder aminorar o evitar completamente esas funciones aversivas que tenían los pensamientos, es decir, la medida en que yo hago desaparecer esas emociones aversivas, esos pensamientos aversivos, voy a obtener reforzamiento negativo y eso va a hacer que en futuras ocasiones sea más probable que me implique en este tipo de secuencia y además hay unas contingencias de reforzamiento positivo que vienen dadas por seguir reglas que son coherentes. Es decir, a lo largo de nuestra vida se ha hecho reforzante seguir reglas que son coherentes para nosotros, hacer lo que yo creo que hay que hacer y la medida en que, bueno, culturalmente pues uno no puede tener pensamientos negativos, emociones aversivas, etc. y se nos ha enseñado a que hay que tratar de aminorarlas, hay que entender que lo que está pasando, etc., pues esto, implicarse en estas estrategias de evitación experiencial pues también van a traer consigo fuentes de reforzamiento positivo. Y finalmente, lo que tenemos es que a largo plazo, y fíjense que pongo consecuencias entre comillas, obviamente las consecuencias siempre son a corto plazo, pero verbalmente yo puedo contactar con consecuencias a largo plazo, puedo ponerme dentro, puedo imaginarme a mí mismo dentro de X tiempo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa a largo plazo? Lo que pasa a largo plazo es que suele haber más eventos privados con función aversiva, es decir, esto sigue viniendo, incluso viene más habitualmente, y la persona en la medida en que está enredada haciendo, realizando respuestas de evitación y cada vez hay más eventos con función aversiva, cada vez esta respuesta de evitación lleva más tiempo, entonces tiene menos tiempo para implicarse en actos valiosos, ¿ok? De tal manera que, bueno, el sufrimiento se expande y la vida se hace cada vez menos significativa. Bueno, ese es el patrón de inflexibilidad psicológica. Pero por otro lado tenemos el patrón de flexibilidad psicológica, que como veíamos, pues es un patrón más o menos estable, que viene a ser una clase funcional, que consiste en en marcar la propia conducta en curso en jerarquía con el líctico yo, es decir, como decíamos antes, en poder notar esos pensamientos, esas emociones como parte de uno, simplemente como eventos transitorios y poder actuar, poder derivar reglas que especificen qué es lo importante que puedo hacer en un momento determinado, en ese momento determinado, y realizar esas acciones que me están guiando guiadas por esos valores que estoy contrastando. Si lo ponemos en término molar de ABC, pues tendríamos igual, eventos privados con funciones aversivas, pero fíjense que aquí la persona no se deja atrapar por estas funciones aversivas, no se deja llevar, no responde, digamos, de manera inmediata, sino que lo que hace es, bueno, marcar en jerarquía, es decir, notar esos pensamientos, emociones como simplemente pensamientos, emociones como parte de uno, como eventos transitorios. Bueno, deriva reglas, aumentan, digamos, reglas relacionadas con qué es lo mejor que puedo hacer ahora, qué es lo que es valioso para mí, y se implica en ese tipo de acciones que están controladas por reforzadores positivos jerárquicos o, dicho de otra manera, por los valores. ¿Cuáles son las consecuencias a corto plazo de ello? Bueno, pues en general la sensación de estar avanzando en la vida que se desea, porque a pesar de que estoy experimentando malestar, estoy pudiendo tomar distancia de él y estoy pudiendo guiar mi vida por lo que a lo largo de mi historia se ha generado como algo que tiene significado. Bueno, y contactar con reforzadores implicados en los valores, ¿no? Esos reforzadores mucho más tangibles que me voy encontrando en ese horizonte vital. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? Pues habitualmente el menor dominio de los eventos privados con función aversiva, es decir, estos eventos puede ser que sigan viniendo durante un tiempo, puede ser que incluso vengan durante toda la vida, dependiendo de cuáles sean, pero cada vez tendrán menos dominio y cada vez serán menos relevantes para la persona, porque la persona cada vez será más hábil tomando distancia y guiando sus acciones en dirección valiosa y, por tanto, lo más probable es que dependiendo de la habilidad que tenga la persona esté desarrollando una mira más valiosa y significativa que antes. Bueno, estos son los patrones de flexibilidad e inflexibilidad y ustedes dirán, bueno, ¿y entonces dónde estábamos? Estamos hablando de la preocupación y la rumia, ¿cierto? ¿Dónde encaja esto de la preocupación y la rumia? Bueno, la preocupación y la rumia, como les decía antes, se han englobado bajo el término de pensamiento negativo repetitivo, bueno, pues este es la preocupación y la rumia o el pensamiento negativo repetitivo suelen ser una estrategia de evitación experiencial, es decir, cuando yo experimento miedo a que vaya a pasar algo, que, no sé, suspender un examen, que vaya a perder el trabajo, etcétera, esos pensamientos, dependiendo de lo que yo valore en la vida, lo habitual es que vengan con funciones aversivas y cuando me implico en preocupación, pues trato de asegurarme de que eso no va a ser así, trato de buscar soluciones y la medida en que tengo la sensación de que lo estoy logrando, pues obtengo reforzamiento, ¿sí? Pero fíjense que la idea finalmente es tratar de disminuir esa probabilidad, tratar de tener mayor seguridad, mayor tranquilidad, como decía, ¿no? Con la rumia pasa algo parecido, sino que la rumia suele estar más ligada a eventos pasados, ¿no? Digamos que eso es como la separación arbitraria entre los dos procesos de preocupación y rumia, ¿no? Es decir, con la rumia trato de entender qué fue lo que pasó, porque tuvo una ruptura de pareja, porque desarrollé cáncer, como le pasaba a Pepe, y trato de ver qué es lo que ocurrió para poder estar mejor, para entender esto, para poder evitarlo en el futuro, para poder comprender qué es lo que me ha dado la vida, etcétera, ¿no? Bueno, y en la medida en que voy consiguiendo una serie de explicaciones, pues eso va reforzando mi conducta de rumia, ¿no? ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que en muchas ocasiones la preocupación y la rumia se ponen en marcha en situaciones que no son controlables, es decir, por ejemplo, ¿por qué me dejó mi pareja? Pues no es algo que probablemente yo pueda encontrar una solución, esa solución no está grabada a piedra, no está al final del libro de problemas, ¿verdad? Las soluciones, puedo intentar conjeturar por qué pasó, pero no voy a poder saber exactamente por qué, incluso aunque le pregunte a la pareja, no voy a tener la certeza nunca de por qué lo hizo, ¿sí? Igualmente, si yo me pongo a pensar en que si voy a perder mi trabajo o voy a desarrollar una enfermedad o mi pareja me va a dejar o lo que sea, pues igualmente no voy a poder controlar eso porque si pierdo el trabajo o no, no depende exclusivamente de mí, si mi pareja me deja o no, no depende exclusivamente de mí, etcétera, ¿no? De tal manera que cuando yo ante situaciones poco controlables donde no hay una solución me ponga a rumiar de preocuparme los habituales que no consiga esas explicaciones, no consiga esas soluciones y por tanto la preocupación y la rumia duren bastante tiempo, ¿no? Me implique y se cronifica, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la preocupación y la rumia se cronifica? Es decir, cuando me implico durante media hora, una hora, varias horas al día, en esto, bueno, pues tiene el efecto paradójico de que prolonga el efecto negativo. Es decir, si bien la preocupación y la rumia son estrategias de evitación experiencial muy, muy contraproducentes con lo que decíamos, ¿no? En la medida en que los pensamientos están centrados, el proceso de pensamiento está centrado en pensamientos negativos, aversivos, pues si no llego a una conclusión lo que va a ocurrir es que me voy a tensar mucho más, voy a sentirme más ansioso, más triste, etcétera, ¿no? Eso es lo que está en la literatura más que comprobado, digamos, ¿no? De hecho, la preocupación y la rumia longitudinalmente predicen la implicación en otras estrategias de evitación experiencial, por ejemplo, beber alcohol, la ingesta compulsiva, la supresión de pensamientos, etcétera, es decir, cada vez hay más y más investigación, sobre todo en los últimos 10-15 años, que muestra cómo la preocupación y la rumia predicen el aumento de malestar y ese aumento de malestar predice la implicación en otras estrategias de evitación experiencial, esas otras estrategias de evitación experiencial pueden ser más útiles, pero más eficaces a la hora de reducir el malestar y por tanto cerrar el ciclo como vamos a ver a continuación, de comportamiento inflexible. Imagínense a nuestro amigo Pepe, que de repente tiene un pensamiento de estoy enfermo, obviamente viene con funciones aversivas, y Pepe está aprendiendo a darle vueltas a eso, por ejemplo, si estoy enfermo voy a necesitar que me cuiden, necesito que me cuiden, pero entonces se van a cansar de cuidarme, y si se cansan de cuidarme me voy a quedar solo, porque soy una carga, sería mejor que me muriera pronto, incluso, puede llegar a pensar, el mundo es injusto, yo que tenía mi vida, había trabajado tanto por tener una vida que yo mismo gozaba, de repente, mira lo que me ha regalado la vida, y bueno, el mundo es injusto, porque a mí, ¿sí? Bueno, y podemos poner ahí cientos y cientos de pensamientos que giran en torno a este pensamiento inicial de estoy enfermo, la cuestión es que en la medida en que Pepe se implique en todos estos pensamientos durante largo tiempo, pues esas funciones aversivas del pensamiento inicial estoy enfermo se van a prolongar, se van a extender, y es probable que incluso Pepe aprenda a implicarse en otras estrategias de evitación experiencial, es decir, bueno, estoy enfermo, es un pensamiento que es aversivo, pero bueno, pues es algo que es transitorio, en la medida en que yo le doy vueltas y le doy vueltas y le doy vueltas y le doy vueltas, el malestar empieza a desbordarse y entonces es cuando pongo en práctica habitualmente otras estrategias de evitación experiencial. Me implico en distracción, con supresión, consume drogas, se va a dormir para dejar de pensar, evitar hablar y compartir con la familia para evitar pensar si le van a abandonar o no, etcétera. Y cuando realiza estas acciones suele obtener más alivio, suele obtener alivio momentáneo de manera más fácil que cuando está implicado en pensamiento negativo repetitivo. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que el proceso de reunión y preocupación como vamos a ver está generando, va a generar probablemente un efecto rebote. Es decir, después de este alivio momentáneo es probable que, bueno, que Pepe tenga un pensamiento, vuelva a tener el pensamiento de estudio enfermo un pensamiento similar como que no va a poder trabajar, que no va a poder tener ingresos económicos, que no va a poder cuidar de su pareja, etcétera. Y ante esos pensamientos volver a implicarse en un rumio de preocupación, que eso haga que las funciones aversivas se prolonguen y se extiendan, que se implican otras estrategias de habitación experiencial y, por tanto, obtenga alivio y otra vez vuelva a comenzar ese proceso. Y en ese sentido hablamos de que Pepe estaría atrapado en un patrón de inflexidad psicológica. Bueno, como decía, ¿por qué se produce ese bucle? Bueno, pues en parte se produce porque implicarse en rumio de preocupación generan tres tipos de efectos muy perniciosos a nivel verbal. En primer lugar, la red de pensamiento se hace más compleja, es decir, la medida en que, bueno, Pepe deriva el pensamiento estoy enfermo, pero va poniendo muchos otros pensamientos, va dando vueltas en torno a ello, el cubra, genera más piececitas del puzle y en la medida en que va poniendo muchos más pensamientos, como muchos más globitos que veíamos antes, pues la red se va haciendo más compleja. Cuanto más compleja la red, más fácil es volver a entrar en contacto con ella, digamos, metafóricamente hablando. Es decir, es más fácil que Pepe vuelva a derivar un pensamiento relacionado con la red y eso vuelva a comenzar el ciclo de pensamiento negativo repetitivo. Dicho de otra manera, es como si lanzo una bola de nieve por la ladera y cada vez va teniendo más contenido, va teniendo más nieve y, bueno, pues la nieve, la bolita al principio podía ser muy pequeña, pero cuando llega al final, pues es una, cuando llega al final del proceso de rumio y preocupación, eso es una señora bola, ¿no? Es una bola tremendamente grande que ya no es fácil, ya que es fácil volver a ver y es fácil que vuelva a lanzarse por la ladera y otro proceso de rumio y preocupación va a terminar haciendo lo mismo, cada vez va a haber más nieve en esa bola, ¿no? Pero además se reduce el nivel de derivación de la red, es decir, saltar de un pensamiento a otro va a ser cada vez más fácil. En la medida en que yo he ido dando vueltas y he ido pasando de un pensamiento a otro y además de manera repetitiva, pues cada vez el proceso va a ser más automático, ¿ok? Es decir, casi que la bola de nieve se va a poner a andar de manera más fácil, ¿no? Sin menor esfuerzo. Y además se reduce la flexibilidad relacional, es decir, cuando yo tengo un pensamiento determinado, salto a otros pensamientos negativos relacionados con esa red de manera mucho más predominante, ¿no? En lugar de pensar cualquier otra cosa, me meto en ese patrón de romía y preocupación, ¿no? Y eso está relacionado con esa dificultad que tienen muchos consultantes en desengancharse del proceso de romía y preocupación, ¿no? Incluso que empecemos la sesión por donde la empecemos y le preguntamos al paciente lo que le preguntemos, termina llevando la conversación siempre a lo mismo, ¿no? Probablemente tengan esa experiencia muchos de ustedes, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué nos implicamos en romía y preocupación si, bueno, como veíamos, es la génesis o es el núcleo, la estrategia inflexible, nuclear, que, digamos, dispara esa bola de nieve y, por tanto, genera los problemas, ¿no? ¿Por qué no hemos aprendido, como veíamos antes, a simplemente notar este pensamiento como estoy enfermo, notar que, bueno, que es aversivo, que es normal que lo sea, pero, bueno, centrar mi atención en lo que es importante en cada momento. Bueno, ¿por qué no hemos aprendido a hacer eso? ¿Por qué nos implicamos en romía y preocupación? Bueno, pues hay varias razones según la investigación reciente. Por ejemplo, es bastante habitual que vayamos generando a lo largo de la vida una serie de reglas desajustadas sobre, desajustadas sobre sus efectos adaptativos, ¿no? De la preocupación de la romía, ¿no? Digamos, en términos de RFT hablaríamos de reglas tracking ineficaces, en términos de la terapia metacognitiva que tienen aquí hablaríamos de metacogniciones disfuncionales, ¿no? Creencias metacognitivas disfuncionales. Por ejemplo, preocuparse me ayuda a evitar que algo mal ocurra, ¿no? Si a lo largo de la vida yo he desarrollado esa regla, la he aprendido viendo a otros, por ejemplo, me ha parecido o he derivado que efectivamente ha sido así en algunas ocasiones. Bueno, pues cuando experimento una dificultad como la que experimenta Pepe, pues es más probable que empiece a preocuparme y además lo haga pensando que eso es lo que debo hacer, por tanto, no siendo muy sensible a los efectos perniciosos que tiene la preocupación, ¿no? Por ejemplo, también puedo contar con reglas del tipo debo entender por qué fracasé para evitar que ocurra de nuevo en el futuro y entonces, bueno, debo saber por qué me dejó mi pareja porque si no, pues esto me puede, la siguiente pareja me puede dejar por la misma razón y entonces pienso y pienso y pienso, bueno, entonces ocurren lo que ustedes llaman tusas, ¿verdad? O puedo tener reglas como debo entender por qué me siento deprimido para poder mejorar. Es decir, bueno, por qué me siento de una manera antes de poder actuar, digamos, en dirección valiosa. Pero además, también es muy común que las personas desarrollen reglas desajustadas sobre los efectos negativos de la rumia y la preocupación. Por ejemplo, que la preocupación es incontrolable. La medida en que ya se han implicado repetidamente en el proceso hay muchas veces que nuestros consultantes sienten que no pueden controlar el proceso, que va solo, que no pueden pararlo, no pueden frenarlo. Piensan que no pueden dejar de pensar, que pensar demasiado puede hacer que se vuelvan locos, o puede ser que desarrollen una enfermedad física, o que deben controlar sus pensamientos. Es decir, este tipo de reglas que en el fondo no son tales, la preocupación y la rumia no dejan de ser procesos que se pueden traer bajo control voluntario. Pero, sin embargo, las personas las viven como incontrolables y las viven como algo peligroso, y la medida que lo viven así es mucho más fácil que se preocupen sobre preocuparse o que rumien sobre la rumia. Y eso es una vuelta de tuerca más en este tipo de procesos. Además, la rumia y la preocupación suelen ser hábitos y, por tanto, se suelen generar, se suelen llevar a cabo de manera bastante automática y, además, son muy similares a la solución de problemas. Por tanto, es fácil que queden reforzados de manera intermitente. Es decir, las personas no suelen distinguir muy claramente cuándo están resolviendo un problema que sí, efectivamente, tiene solución y cuándo se están implicando en rumia o preocupación de manera absurda porque el problema no tiene esa solución. Es decir, incluso, pues, conocemos más que de sobra que la rumia o la preocupación abstracta es especialmente disfuncional porque no te guía a ninguna acción concreta. Digamos, si lo vemos desde un punto de vista más conductual, además, lo que tendríamos es que la persona al implicarse en rumia o preocupación probablemente obtiene reforzamiento positivo por ese seguimiento de reglas que son coherentes para él, como veíamos antes, y además obtiene cierto reforzamiento negativo intermitente porque cada cierto tiempo encuentra que encontrar una solución, que encontrar una explicación a qué es lo que estaba pasando y a la medida en que eso ocurre, pues, ese repertorio previo, esa estrategia de preocupación y rumia se va a ver reforzada. Bueno, ¿qué intervenciones hay principales, aunque hay alguna más, que están centradas sobre la preocupación y la rumia? Pues, fíjense que se han desarrollado principalmente en los últimos años como intervenciones transdiagnósticas, por ejemplo, la terapia metacognitiva, que es una terapia que, digamos, el libro principal se publicó en 2009, es una terapia que está mostrando mejores efectos, por ejemplo, que la terapia cognitivo-conductual en problemas como depresión, trastorno de ansiedad, etcétera, aunque, bueno, todavía quedan muchas cosas por investigar, pero es una terapia muy prometedora en ese sentido. Bueno, brevemente, ¿qué trata de hacer la terapia metacognitiva? La terapia metacognitiva trata de ver, de hacer una evaluación de cómo el pensamiento negativo-repetitivo lleva a la persona a sentirse todavía peor y cuando se siente peor se implican otras estrategias de control muy parecidas a las estrategias de evitación experiencial y que además lleva, digamos, dentro del modelo la idea es que hay determinadas reglas, creencias metacognitivas positivas que apoyan la implicación en la preocupación y rumia ante la experimentación de un disparador, es decir, cuando tengo una duda, por ejemplo, pues el hecho de que yo cuente con ese tipo de creencias hace que sea mucho más probable que yo me implique en preocuparme, en rumiar, etcétera, cuando me preocupo y rumio y eso amplifica el malestar entonces la persona entra en contacto con esas reglas como que la preocupación es peligrosa, que uno no puede sentirse de esa manera, que se va a hacer daño físico o mental, etcétera, y por tanto se implica todavía más preocupación y rumia y finalmente en otras estrategias de evitación experiencial, ¿no? Entonces, bueno, una vez conceptualizado el caso de esta manera lo que va a hacer la terapia metacognitiva es mostrar una manera alternativa de tratar los pensamientos y las emociones que son, es una especie de lo que ellos llaman mindfulness desapegado que es una especie de estrategia de difusión cognitiva llamaríamos en la terapia de aceptación y compromiso realmente muy, muy parecido. Una vez que se le entrena mínimamente en esto lo que hace la terapia metacognitiva es disputar esas reglas desajustadas o esas creencias metacognitivas positivas y negativas, ¿no? Una vez que se disputan esas creencias pues digamos que de alguna manera la estrategia de implicarse en rumia y preocupación queda al descubierto queda como que no tiene mayor sentido la preocupación y la rumia se ven como algo como procesos que son controlables como algo que hace uno voluntariamente que puede elegir dejar de hacer o no y además se ve como algo que no suele ser útil. ¿Ok? Bueno, por otro lado tenemos más recientemente la terapia cognitivo-conductual centrada en la rumia es una terapia que está mucho más centrada en la depresión y bueno pues en este caso el desarrollador fue Watkins es un investigador muy, muy reconocido en rumia tanto en ensayos en estudios longitudinales como estudios experimentales y demás ¿no? ¿qué trata de hacer esta terapia? esta terapia trata de incorporar cuestiones de activación conductual de análisis funcional sobre los procesos de rumia lo que trata de hacer es cambiar el tipo en términos cognitivos digamos de procesamiento de la persona ¿no? no trata de disputar pensamiento a pensamiento como suele hacerlo más la terapia cognitiva sino como que la persona cambie de tipo de pensamiento en respuesta a determinados disparadores ¿no? de tal manera que por ejemplo se le da mucho peso a desarrollar patrones de pensamiento mucho más concreto ligados a lo que se puede hacer a entender qué ocurrió exactamente y no en un momento determinado y llegar a a soluciones a descripciones que sean útiles y no rumia demasiado abstracta que como decíamos antes bueno te deja inmóvil porque no no te da guías conductuales en las que implicarte ¿no? y finalmente es la que me voy a centrar a continuación la terapia de aceptación y compromiso bueno centrada en mantelar patrones y funcionales preocupación y rumia es lo que en inglés se ha venido a llamar o hemos llamado RNT-Focus-Ad ¿ok? y este es el tipo de intervención que tiene ciertas similitudes con las dos anteriores principalmente más quizá con la terapia metacognitiva es el tipo de intervención que venimos desarrollando en los últimos años bueno ¿qué es esto de RNT-Focus-Ad? pues en general es un intento de conectar más estrechamente Ad con la RFT ustedes saben que la teoría macro-relacional es supuestamente la base de la terapia de aceptación y compromiso pero bueno no digamos que es cierto hasta cierto punto pero la ligazón entre Ad y RFT pues no es perfecta y además pues bueno lo que debemos hacer es llevar los hallazgos que vamos generando en RFT llevarlos a Ad y además tratar de entender lo que está pasando en los procesos clínicos de Ad a través de RFT con la idea de que podamos perfeccionar los procedimientos clínicos que llevamos a cabo en ese sentido lo que hacemos es incorporar investigación reciente en RFT que implica la definición de flexibilidad psicológica que vimos anteriormente en términos de RFT la conceptualización de valores y disparadores de pensamiento negativo repetitivo como redes jerárquicas de reforzadores positivos y negativos como vimos esas jerarquías de PP como esos valores habían generado pero también esos disparadores de rumio y preocupación esos reforzadores negativos jerárquicos que vimos bueno incluimos una especificación temporal de los ciclos de habitación experiencial donde habitualmente la rumio y la preocupación es la primera estrategia de habitación experiencial en la que nos implicamos bueno incluimos también la conceptualización de los procesos básicos implicados en rumio y preocupación que yo les desvocé antes previamente como esa manera de ampliar la complejidad de las redes de reducir la flexibilidad y el nivel de derivación bueno incluimos también evidencia empírica sobre los procesos relacionados implicados en difusión en los nuevos experimentales y la evidencia empírica de los componentes de las metáforas que incrementan su eficacia bueno básicamente ¿qué es lo que tratamos de hacer en este tipo de intervención? lo que tratamos de hacer es que la persona cuando experimenta un disparador de rumio y preocupación o cuando nota que está empezando a rumiar y a preocuparse o está de lleno en eso pues se comporte de manera flexible ¿qué implica que se comporte de manera flexible? bueno vamos a verlo desde la propia raíz ¿no? es decir imaginemos que esta persona está teniendo el pensamiento de mi vida está arruinada ¿sí? y ese pensamiento pues como parece más o menos obvio viene con funciones aversivas es un pensamiento muy molesto y además con funciones discriminativas de evitación principalmente en este caso implicarse en rumio y preocupación de si ¿qué puede hacer? ¿por qué pasó? y todo este tipo de cuestiones bueno la cuestión en este punto es ¿qué debe hacer? ¿qué debemos entrenar? ¿qué debemos entrenar a la persona para que pueda responder ante esto de manera mucho más flexible? bueno pues vamos a verlo en términos de procesos relacionales por ejemplo lo primero que deberíamos entrenar digamos para que o el primer proceso que debe poner en práctica la persona para comportarse de manera flexible en esta situación concreta es discriminar y enmarcar en jerarquía con el deístico yo ¿esto qué implica? esto implica bueno que la persona note que está pensando que mi vida está arruinada bueno que eso es simplemente un pensamiento es un pensamiento transitorio que él está teniendo es un pensamiento suyo ¿sí? y que él es más que el pensamiento obviamente es el contenedor de cualquier tipo de pensamiento que tenga en este momento que tenga en el día de hoy que ha tenido a lo largo de la vida y que tendrá y por tanto pues es la persona que puede elegir qué hacer puede dejarse llevar por el pensamiento mi vida está arruinada y darle vueltas a todo eso o puede elegir hacer otras cosas bueno cuando realizamos ese tipo de marcas relacionales lo que ocurre habitualmente si se fijan a la izquierda es que las funciones aversivas y las funciones discriminativas de evitación se suenan reducir en cierta medida ¿ok? lo que más nos importa realmente son las funciones discriminativas de evitación como veremos digamos ¿cuál podría ser el siguiente paso? el siguiente paso puede ser derivar reglas que especifican las consecuencias de responder en coordinación rumiando preocupándose etcétera ¿no? por ejemplo si continúo culpándome si continúo dándole vueltas a todo esto entonces ¿qué va a pasar? pues mi vida cada vez va a ir a peor mi relación con la familia con mis hijos cada vez va a estar más deteriorada voy a estar menos tiempo con ellos van a estar se van a sentir desplazados etcétera puedo ponerme en un futuro hipotético más o menos lejano ¿qué pasaría dentro de tres meses si sigo así? ¿pasaría dentro de seis meses dentro de un año? etcétera amplificamos todas esas consecuencias verbalmente y esto si se fijan a la izquierda lo que hace es disminuir las funciones discriminativas de evitación es decir lo que estamos haciendo dicho de otra manera es hacer mucho menos atractivo implicarse en preocupación y rumi ¿ok? bueno posteriormente podemos enseñar al paciente a derivar reglas que especificen qué conducta permite avanzar en dirección valiosa e implicarse en ella es decir bueno ahora que pude ver que eso mi vida está arruinada es un pensamiento que pude ver hacia dónde me lleva implicarme en el patrón habitual pues puedo pensar que puedo derivar que lo mejor que puedo hacer ahora mismo es quizá volver a casa hablar con mi pareja estar con mis hijos volver a hacer las tareas con ellos etcétera ¿no? y esto hace que aparezcan simbólicamente funciones discriminativas ligadas a los valores ¿ok? es decir los valores entran en escena en este momento ¿no? y finalmente puedo derivar reglas que especifican las consecuencias de comportarse de acuerdo con los valores personales ¿no? es decir bueno si me comporto de este modo si voy a casa estoy con los niños como siempre hablo trato de que mi esposa comprenda que ha pasado o tratamos de buscar una solución bueno si me comporto de este modo en lugar de implicarme en rumia preocupación después beber alcohol para olvidar todo esto etcétera bueno si me comporto de esta manera insisto pues cada vez que estoy triste entonces bueno pues probablemente podamos superar las dos las cosas probablemente no pierda como pasaba antes contacto con mis hijos bueno etcétera ¿no? y esto además hace que esas funciones discriminativas ligadas a los valores sean todavía más presentes ¿no? como ven lo que estamos haciendo es una especie de competencia entre funciones las funciones que están ligadas a las funciones aversivas del pensamiento concreto y las funciones de evitación y esas funciones ligadas a los valores inicialmente pues esas funciones que están en verde no están presentes la persona cuando llega al pensamiento ese pensamiento es muy intenso se generan esas funciones aversivas y discriminen de evitación pero lo que hacemos es verbalmente ayudarle a generar esas funciones ligadas a los valores y que la persona guíe su conducta en relación con lo que es valioso y significativo bueno como ven eso es lo que tratamos de conseguir y para conseguir eso lo que hacemos es utilizar tres estrategias ¿cuáles son las tres estrategias? pues rápidamente es ayudar a contactar las consecuencias contraproducentes del patrón inflexible de preocupación y rumia y las otras estrategias de evitación y experiencia es decir tratamos de que la persona contacte de manera muy experiencial muy vívida con esas consecuencias tremendamente negativas del patrón inflexible que tratamos no de decírselo sino de que la persona caiga en cuenta de todo eso lo guiamos a través de diálogos socráticos tratamos de amplificar tanto como sea posible el coste del patrón inflexible para que la persona tenga cada vez más claro que incluso cuando se pilla a sí misma preocupándose rumiando note el coste que eso tiene para lo que es importante en su vida ¿ok? bueno la estrategia 2 es ayudar al paciente a discriminar el proceso de pensamiento negativo repetitivo notar cómo es eso de preocuparse rumiar de aprender cuáles son los principales pensamientos cómo es la secuencia y además cuando eso ocurre aprender a tomar distancia de ellos verlos como pensamientos concretos como algo que es simplemente un evento que estoy teniendo y por tanto algo que yo puedo elegir que hacer ¿no? y finalmente la tercera estrategia es ayudar al paciente a especificar qué es valioso para él y cuáles son las acciones que son coherentes con esos horizontes valiosos ¿no? de tal manera que la persona como veíamos antes cuando note un pensamiento o note que está enredado rumiando pues pueda notar el pensamiento concreto que está teniendo ese momento pueda dar un pasito atrás pueda observarlo con cierta distancia ver ese pensamiento pues lo que es pueda notar que digamos nos vamos a la estrategia 1 la estrategia 1 que el coste tremendo que tiene es seguir haciendo eso de manera habitual y la alternativa que es ver bueno que es lo importante para mi vida y que acción es la que me puedo implicar ahora que implique dar un paso adelante en esos horizontes vitales ¿ok? entonces ahí hay una serie de procesos implicados pero no me va a dar tiempo a revisarlos entonces por eso he tratado de explicar esto con un cierto detalle ¿ok? entonces para que tengamos tiempo para preguntas lo que voy a hacer es revisarles rápidamente un poquito la alguna evidencia que tenemos es decir como resumen de lo que hemos empezado a hacer en los últimos cinco años es desarrollar estudios clínicos con intervenciones muy breves de este tipo de intervención hasta ahora al menos hay 15 estudios digo al menos porque es probable que haya más y tú ya no sepas porque hay muchas personas que están haciendo estudios tesistas de maestría y todo ese tipo de cuestiones pero hasta lo que yo tengo controlado hay 15 estudios un total de 325 participantes de esos 15 estudios hay 4 ensayos controlados aleatoriamente y 11 diseños experimentales de caso único que es lo que hemos encontrado incluso con intervenciones tan breves como las que les voy a mostrar pues tamaño del efecto muy grande es un alto grado de eficacia y un alto porcentaje de cambio clínicamente significativo como ven pues los protocolos van de 1 a 4 sesiones lo más habitual y bueno se han realizado esas intervenciones por múltiples terapeutas insisto en que los primeros estudios obviamente los llevábamos a cabo solamente unos pocos terapeutas luego pues han empezado a utilizar los estudiantes de doctorado estudiantes de maestría incluso algunos de pregrado en sus prácticas clínicas etcétera bueno hemos utilizado ese tipo de intervenciones en problemas en adultos en adolescentes y en niños y además con un amplio abanico de problemas tratados actualmente hay yo creo que son 8 si no estoy mal 8 estudios que están publicados otros están en vía de publicación bueno pues tener estudios empezamos con un estudio en 2016 para ver si con una sola sesión éramos capaces de reducir el pensamiento negativo repetitivo de manera potente eso bueno esa respuesta fue afirmativa eso nos llevó a realizar otro estudio que se publicó en 2018 con una intervención de dos sesiones para trastornos emocionales moderados ese ese estudio mostró que la intervención fue altamente eficaz bueno paralelamente hicimos otro estudio con problemas más severos en los que utilizamos protocolo de tres sesiones para ansiedad generalizada con problemas en la relación de pareja que es bueno que tiene peor pronóstico que la ansiedad generalizada habitual o personas con depresión y ansiedad generalizada comórbidos y crónicos que llevan largo tiempo con la dificultad bueno igualmente las intervenciones fueron muy eficaces eso nos llevó a hacer un ensayo clínico aleatorizado en este caso con dos sesiones aplicadas a pacientes con depresión o ansiedad generalizada bueno hicimos otro estudio un ensayo clínico perdón paso ahí hicimos un ensayo clínico con practicantes de psicología clínica es decir con estudiantes de pregrado que iban a empezar la práctica clínica y que como sabíamos previamente pues la práctica clínica suele implicar ciertas dificultades emocionales en los practicantes incertidumbre muchas dudas qué va a pasar con los pacientes con los consultantes etcétera ahora después les mostraré un poquito más en detalle ese estudio también hicimos otro estudio con intervenciones de tres sesiones para depresión infantil que mostró una alta eficacia y otro con adolescentes con programas de adaptación escolar y social que también bueno es un ensayo clínico aleatorizado que también está publicado bueno me voy a centrar en dos estudios que me parecen quizás los fundamentales por lo menos este me parece el fundamental bueno este fue un estudio que realizamos hace unos años se publicó el año pasado bueno trataba de evaluar la eficacia del protocolo de un protocolo de dos sesiones bueno teníamos 48 participantes se asignaron aleatoriamente a la condición de intervención y a la y una lista de espera fíjense que la muestra tuvo un 85,4% de las personas tenían depresión y ansiedad generalizada es decir los tenían comórbidos además el 70,8% de la muestra tenía otros trastornos comórbidos adicionales los síntomas emocionales eran severos y bueno hicimos un seguimiento a los tres meses bueno ¿qué fue lo que encontramos? encontramos bueno aquí tienen los tamaños del efecto simplemente recuerden que un tamaño del efecto de 0,8% ya es un tamaño del efecto grande que normalmente las intervenciones psicológicas suelen tener tamaño del efecto de 0,8% o 1% 1,5% dependiendo de los problemas incluso en depresión y ansiedad generalizada suele estar más bien dentro de 0,8% tirando a 1% pero no mucho más de eso en los meta análisis y sin embargo fíjense que los tamaños del efecto fueron tremendamente grandes incluso los cambios clínicamente significativos si comparamos al mes de seguimiento que fue cuando empezó la lista de espera que recibí la intervención pues teníamos un 94,1% de los participantes que mostró cambio clínicamente significativo y la lista de espera solamente el 9,1% de los participantes además bueno los análisis de mediación y moderación preliminares lo que hemos encontrado es que bueno que la intervención al menos en parte parece que funcionó por reducir la evitación experiencial en la fusión cognitiva es decir bueno algo que es muy coherente dentro del modelo de ATO y bueno cuanto al análisis de moderación lo que hemos podido ver es que de manera incluso sorprendente los participantes con niveles de síntomas emocionales más altos fueron los que tuvieron mayor avance y también aquellos que tenían mayor grado de evitación experiencial al inicio bueno y vamos concluyendo con este estudio les solo remarco porque quizá tienen más relación con lo que veníamos hablando antes de los momentos inciertos y para muchos practicantes de psicología clínica el inicio de la práctica clínica es un momento incierto se ponen digamos se ponen tal desafío de ver qué tantas habilidades clínicas uno tiene qué me voy a encontrar qué tipo de consultantes etcétera y todavía esto suele ser mucho más desafiante cuando estamos hablando de estudiantes de pregrado entonces en este caso bueno hicimos un ensayo clínico con 85 practicantes de psicología clínica de pregrado los dividimos a dos a dos condiciones una condición de intervención una condición de lista de espera la condición de intervención se hizo con una aplicación con una intervención digital que poníamos para que los vídeos de manera grupal para que ellos fueran viendo tengan vídeos tengan audios y algunos ejercicios bueno y ¿qué fue lo que encontramos? lo que encontramos es en la muestra total encontramos fíjense que aquí obviamente los tamaños de efectos no son tan grandes porque además es más un estudio de corte preventivo y eso siempre pasa cuando tenemos estudios preventivos los tamaños de efectos son más pequeños pero incluso el tamaño de efectos en síntomas emocionales en reducción de síntomas emocionales fue cercano a grande como ven también hubo efecto en mejorar la vida valiosa en reducir la rumia sobre la práctica clínica y en reducir la vamos el pensamiento negativo repetitivo sobre la práctica clínica y el pensamiento negativo repetitivo general luego hicimos otro análisis seleccionando solamente a los participantes que tenían síntomas emocionales altos y fíjense lo que ocurrió con las personas que tenían síntomas emocionales altos el tamaño del efecto de la intervención fue tremendamente grande como ven aquí también fue más grande en cuanto avancen valores y también se redujo el pensamiento negativo repetitivo en relación con la práctica clínica y el pensamiento negativo repetitivo general bueno hicimos también un análisis de procesos y lo que pudimos encontrar fue que la reducción de las rumias o la práctica clínica fue un proceso de cambio de la intervención bueno finalmente pues hay algunos estudios más que no están publicados a día de hoy están en proceso bueno estudios que fíjense que ya implican otro tipo de problemas como bulimia fibromialgia trastorno por pánico pacientes en hemodiálisis con trastorno emocional dolor por ruptura de pareja niños con sobreactuación intelectual y desajuste escolar intervenciones online con universitarios con síntomas emocionales etcétera creo que me falta por aquí otro estudio con con personas con personas a la tercera edad bueno en fin como digo pues ya llega un momento que ya no controlo tanto cuántas cosas cuántos estudios hay y bueno pues esto era lo que quería traerles aproveché para para mostrarles nuestra línea de investigación en el Clinic Lab que a veces pues quizá no se pueda conocer y estos espacios pues son especialmente idóneos para ello y bueno pues como vieron pues no solamente podemos intervenir con con consultantes que ya muestran problemas sino que también podemos utilizar este tipo de intervenciones en contextos más de corte preventivo o cuando la persona está mostrando estrés agudo y poder empezar a tratar de contextualizar esos repertores de preocupación y rumia que suelen terminar gestando problemas psicológicos relevantes bueno pues entonces ahora voy a dejar de compartir la pantalla y podemos ver preguntas que tengan gracias Cansi preguntas que vayan levantando abriendo el micrófono o prefieres que lo escriban por el chat si no yo creo que pueden abrir el micrófono si quieren por el chat como prefieran bueno preguntas al parecer todo fue muy claro al parecer es eso están muy tímidos Javier levantó la mano Javier abrí tranquilo tu micrófono si muchas gracias Francisco pues todo muy claro creo que pues la claridad es notable y no solo la claridad sino el contraste con los datos la pregunta la pregunta que tengo es con relación al campo que yo investigo que a mí me gusta la activación conductual la activación conductual como como usted sabe no hace intervención netamente ni cognitiva ni verbal se dirige exclusivamente al cambio en el comportamiento y obviamente al acceso al refuerzo dependiendo del tipo de activación conductual vamos a comentar más ley de igualación u otro tipo de cosas pero cuando discrimino yo que un patrón de rumia que está afectando por ejemplo un estado de ánimo negativo o un estado de ánimo bajo como una depresión requiere o no intervenciones verbales o cognitivas ver si la activación conductual ha mostrado que puede funcionar no para todo el mundo pero si para disminuir incluso rumia malestar incrementar estado de ánimo pues positivo bueno eso es una buena pregunta hay varias cosas que que son interesantes para comentar a ver es cierto que la explicación de la activación conductual probablemente no se da en términos verbales sino que se enfatiza como que pero sin embargo pues lo que hacemos es verbal entonces obviamente el lenguaje no puede dejar de estar implicado entonces uno podría ver que procesos verbales procesos relacionales están implicados ahí cuando hacemos activación conductual algunos de ellos probablemente ya lo señalé sobre todo cuando estamos con las alternaciones tipo BATD que me parece que son como las más sensatas en el sentido de que la activación tiene un contexto valioso y bueno pues eso implica derivación de reglas por parte de los participantes todo el automonitoreo también implica ver bueno como pues hay veces que sí la experiencia guiarse por la experiencia de cuando me implico en actividades valiosas o actividades saludables o no recuerdo como se llaman creo que saludables pues el estado de ánimo es uno y cuando me implico en otras actividades acciones depresivas pues el estado de ánimo obviamente es otro es decir la cuestión verbal a pesar de que no se ponga encima de la mesa pues es imprescindible porque igualmente pues es el vehículo por el cual tratamos de cambiar el comportamiento del paciente cambiamos sus funciones porque el comportamiento del paciente no lo cambiamos directamente es decir no te pones vamos yo sé que Javier no se va a poner a coger al tipo y a ponerle mira ponte vas a ir al cine venga yo te llevo de la mano en fin aún no Francisco aún no lo he hecho veo quieto Francisco ¿me escuchan? yo te escucho Fran quedó congelado un momento ok esperemos que regrese porque hay otra pregunta en el chat Fran parece que perdió señal Ángela sí tenemos unos segunditos qué pasaría al parecer perdió señal qué lástima le voy a escribir por el whatsapp estoy en esa Javier gracias vale Fran te perdimos un segundito sí sí se fue hubo un pico ahí con el internet ok entonces estaba estaba diciendo bueno pues que obviamente hay procesos verbales implicados y probablemente sean incluso más importantes dentro de que bueno todo esto de la igualación y demás pues uno lo puede explicar de manera verbal también es decir que bueno que eso es obviamente y en ese sentido pues uno podría ver de qué manera incluso se pueden mejorar las intervenciones de activación conductual es decir si somos más precisos con el uso del lenguaje pues uno podría también intentar hacer eso bueno ese es un punto obviamente cuando uno promueve activación conductual es decir en psicología clínica en psicología en general cuando tocas una variable las otras se suelen tocar también es decir si la persona se activa en dirección a valores pues mientras está direccionada a valores pues ya no está rumiando o sea durante ese momento y en la medida en que pueda contrastar con la experiencia que tiene positiva cuando se implica en dirección valiosa y cuando no lo ha y la diferencia con cuando no lo hace pues bueno eso puede reducir directamente la rumia ¿no? hay ocasiones donde quizá la activación conductual se puede quedar atascada sobre todo en pacientes que son muy rumiativos y que cuando que no se ponen a realizar a pesar de que tengan el compromiso de hacer determinadas conductas de activación conductual la activación pues no se implican porque la propia rumia les atasca o incluso cuando se implican pues se lo hacen rumiando y entonces pues todo lo que se hace con rumia deja de ser especialmente agradable ¿no? entonces en ese sentido pues bueno creo que en muchas ocasiones no es necesario atacar ese proceso de rumia o preocupación obviamente pero claro siempre tenemos que tener en cuenta que la activación conductual como la terapia cognitiva de Beck o con muchas otras intervenciones pues no funcionan en todos los casos ¿no? o los tamaños del efecto que conocemos todavía son muy mejorables ¿no? y en ese sentido pues bueno es una intervención que incluso pues tiene bastante conexión con lo que es la terapia de aceptación y compromiso nuestras intervenciones son muy están muy centradas por hacerlas más diferenciales digamos o son intervenciones muy breves en desmantelar el proceso de rumia y preocupación pero obviamente cuando se desmantela pues los valores están encima de la mesa y las acciones valiosas o las acciones de activación pues también están encima de la mesa es decir que son dos intervenciones que son de punto de vista hermanas ¿no? es difícil separar una de otra ¿no? y en general el componente de valores en act es prácticamente coincidente con la activación conductual ¿no? quizá incluye otras cosas más complejas que la activación conductual pero sí la incluye entonces el punto es bueno es empírico finalmente es ¿qué es mejor? puede ser que sea mejor en determinados contextos yo recuerdo una investigación con personas mayores donde cuando me preguntaban la persona la directora y el estudiante yo les decía que procuraran hacer un poquito más de énfasis en esto en programar actividades y demás que no lo dejaran así porque bueno en la medida en que las personas mayores no tienen muchas cosas que hacer pues cuando no tienen mucho que hacer la rumia y las preocupaciones saltan ¿no? enseguida ¿no? en muchas ocasiones ¿no? entonces son dos cosas que van de la mano yo creo y bueno pues digamos que el punto es que cuando provocamos cambios en una cosa se suelen provocar cambios en otra ¿no? entonces bueno es cuestión empírica para qué tipo de pacientes es más útil empezar por la rumia más útil la activación conductual pues eso hay que hacer investigación como bien sabemos ¿no? Fran tenemos tres preguntas en el chat quiero compartírtelas la primera es de Judy bueno dice ¿es posible llevar esta intervención de manera grupal? de hecho tú nos presentaste uno de los estudios de grupal se han desarrollado algunas experiencias relacionadas esta es la primera pregunta ok si hemos hecho algunos estudios grupales con adolescentes no hemos hecho mucho más la aplicación esta que vimos también con practicantes de psicología clínica era grupal pero del fondo era grupal porque estaban en el mismo salón pero lo que hacían era ver una serie de vídeos y hacer una serie de ejercicios de manera individual ¿no? entonces no es tanto grupal digamos pero si hemos hecho algunas intervenciones particularmente esta de adolescentes que está publicada e incluso como puse ahí en las diapositivas esta semana en la página del Clinic Lab ahí tienen los artículos y dentro de los artículos están los protocolos es decir no ponemos los protocolos directamente porque no haya demasiado trasiego quizá de protocolo en protocolo que los consultantes puedan estar viéndolos que eso no dificulte la investigación pero dentro de los artículos hay enlaces a los protocolos entonces ahí pueden ver cómo se ha hecho y bueno pues es algo que tenemos que seguir haciendo pero también la pandemia ha dificultado las cosas porque las intervenciones grupales con la pandemia pues se cayeron sí son un poco más complicadas de llevar Fran la siguiente pregunta es ¿qué tan efectivo es a largo plazo? ¿los efectos positivos podrían disminuir con el tiempo dependiendo de las circunstancias o qué depende del trabajo propio del afectado? Ok vale ¿qué sabemos? pues lamentablemente ese es uno de los déficits que tenemos en la investigación y es que no hemos podido hacer seguimientos especialmente largos entonces tenemos seguimientos de tres meses por ejemplo que es digamos como mínimo aceptable dentro de la investigación inicial en clínica pero hacer seguimientos más largos pues a veces no es tan fácil requiere digamos como más trabajo operativo tener digamos proyectos de investigación abiertos durante mucho más tiempo ¿no? de lo que habitualmente pues es más fácil conseguir ¿no? y en ese sentido pues es algo que bueno está claro que debemos hacer ¿no? digamos otro punto es ver qué ocurre ¿no? porque uno podría decir bueno las intervenciones son muy breves y uno puede tener un efecto inmediato pero que ese efecto se vaya perdiendo que es con el paso de las semanas ¿qué es lo que sabemos? sabemos que incluso con intervenciones de una sesión lo habitual es que por ejemplo en el estudio de 2018 hicimos una sesión y esperamos un mes a aplicar la segunda entonces fuimos viendo que pasaba la primera semana después de la primera sesión la segunda la tercera la cuarta entonces después de la primera semana suele haber cierto cambio a la segunda semana un poco más tercera semana más en la cuarta digamos que nuestra experiencia después de la cuarta semana entre la cuarta y la sexta semana digamos de manera promedio es cuando se llega al tope de efecto incluso con una sesión también pasa algo parecido con este ensayo clínico que hicimos con dos sesiones y de hecho pues Ángela incluso recordará porque fue terapeuta de algunos casos donde pues el efecto inmediato después de dos sesiones es más o menos bueno pero va incrementándose al mes por ejemplo y una vez que llega al mes más o menos se suelen estabilizar pero eso es lo que sabemos solo sabemos a partir de los tres meses ¿no? ¿qué es lo que te puedo aventurar? pero solamente es una sí solamente es una predicción ¿no? que en la medida en que digamos las intervenciones psicológicas o los distintos ensayos clínicos cuando los resultados se estabilizan y se mantienen en seguimiento de tres meses normalmente se suelen mantener a mucho más largo plazo es decir pero bueno eso es simplemente es aventurar algo ¿no? obviamente hay que ir a hacer datos y eso requiere pues mucha más investigación ¿no? bien la siguiente pregunta es ¿qué relación existe entre los procesos cognitivos de orientación negativa frente a problemas de preocupación y rumiación? pregunta Angeli vale vale ahí me tendrías que explicar Angeli qué significa los procesos cognitivos de orientación negativa ahí te pillo muy bien qué es qué es eso a qué te refieres ok no sé si puedes escribir ahí en el chat y trato de contestarte bien mientras Angeli escribe entonces te leo la siguiente pregunta en relación con la dime en relación la infección recae en recursos negativos como el alcohol o el cigarrillo ok vale a ver la clarificación de valores puede ser un reto importante sobre todo en casos de dificultades emocionales personas muy deprimidas ansiosas es decir si uno pregunta directamente por los valores es fácil que un porcentaje de pacientes tengan dificultades mostrándote que es un valor bueno a priori no pasa nada es decir uno puede si tiene habilidades clínicas suficientes pues puede repreguntar y puede llevar a ver qué es específicamente un valor cuáles serían los valores de la persona pero si es cierto que bueno puede ser complicado entonces normalmente en nuestras intervenciones lo que tratan de hacer es atacar directamente la preocupación y la rumia de manera que cuando la preocupación y la rumia empiezan a desvanecerse pues los valores se suelen hacer muy presentes primero no pedimos o sea si el componente de valores está encima de la mesa pero no nos pedimos que lo expliciten muy claramente esperamos una o dos sesiones y ahí si nos vamos a trabajar en valores ya la persona ha empezado a reducir preocupación y rumia y suele estar más en mejores condiciones para dejar claro que es lo que es valioso y que acciones irían ligadas a esas acciones esa es una estrategia que suele ser útil ya digo porque cuando la persona rumia o se preocupa mucho pues la propia rumia eso es lo predominante y lo que te van a decir es que lo que quieren es sentirse tranquilos que quieren sentirse felices que quieren sentirse animados obviamente eso no es un valor como tal te están mostrando bueno que están mostrando cosas que desean para luego poder actuar en dirección valiosa ¿no? es decir se facilita muchas veces el trabajo en la preocupación y la rumia luego por otro lado se facilita también en otro sentido y es que cuando uno mira cuál es el contenido de la preocupación y la rumia acordaos que teníamos dos redes jerárquicas en oposición y sobre lo que rumia la persona pues fácilmente puede saltar fácilmente a los valores es decir las personas se preocupan y rumian sobre lo que es importante para ellos si les pregunta directamente qué es importante para ellos es posible que no te sepan decir en ese momento pero si miras a qué cosas le dan vueltas es fácil que luego saltes si la persona le da muchas vueltas a la relación con su familia y que por qué no está pudiéndose la relación que ella quiere etcétera bueno pues es muy fácil dar el salto a oye esto parece que puede ser que le des tantas vueltas a esto y que esto te genere tanto dolor dime si es así o no puede ser una de las cosas más importantes que hay en tu vida y efectivamente pues ahí está dando el salto y si uno ve que el dolor y el gozo que los valores y el sufrimiento son las dos caras de la misma moneda también se le facilita mucho la clarificación de valores bueno Fran y finalmente esta que que es muy pertinente para los tiempos inciertos cómo manejar las acciones comprometidas principalmente en este momento en donde los recursos son limitados por la pandemia la economía las relaciones sociales ok bueno muy buena pregunta vale hay veces que bueno cuando estamos damos más libertad podemos salir a la calle o cuando tenemos recursos económicos que era parece que las acciones valiosas estén circuncritas a ese poder salir y a ese poder hacer determinadas cosas y cuando estamos en contextos más reducidos parece menos factible entonces lo que lo que deberíamos hacer es tratar de que el paciente pueda derivar pueda entrar en contacto con qué es lo que el día a día le ofrece para poder actuar en dirección valiosa y que normalmente siempre ofrece más de lo que de lo que parece recuerdo por ahí un estudio de Javier con activación conductual en personas con discapacidad física no recuerdo si fue Javier o fue incluso Ángela no lo sé ya ni me acuerdo pero incluso en esas situaciones pues uno fue Ángela con personas con lesiones no estoy mal sí sí de personas en privación de libertad que estaban militares en condición de prisionalización que es similar a la restricción de acceso a reforzadores claro claro la cuestión es bueno que a veces nos fijamos en los reforzadores como algo demasiado físico cuando en muchas ocasiones pues hay pequeñas acciones que uno puede hacer y que podemos enseñar a los pacientes a contactar con fuentes de reforzamiento mucho más sutiles que solamente se contactan o que principalmente se contactan vía verbal es decir por ejemplo pues el hecho de que el papá enseñando al niño y no pueden salir pero está enseñándole a hacer una tarea de matemáticas pues enseñar al paciente a poder observar la cara del niño a poder ver qué es lo que siente el niño cuando le está ayudando el papá y cuando el papá le está ayudando de buena gana que los dos incluso lo pueden disfrutar etcétera pues fíjate que en muchas ocasiones las personas no somos tan hábiles encontrando fuentes de reforzamiento más sutiles engarzadas con los valores pero el hecho de que el papá pueda ver ahí bueno pues sí pues fíjate que me miraba con cara de orgullo e incluso ¿qué podrías tú preguntarle ahí para ver todavía más eso? pues oye preguntas para ver cómo el niño se siente y si está contento con tener una relación con el papá donde se ayuden y todo ese tipo de cuestiones es decir que muchas veces pues el lenguaje te ayuda tanto a contactar con posibles futuros muy tétricos y sufrir por ellos pero también es un arma que te permite entrar en contacto con cosas mucho más sutiles que son las cuestiones valiosas ¿no? y qué es lo que puedes hacer dadas las circunstancias en este momento que implique actuar de manera valiosa y cómo puedes amplificar esa fuente de reforzamiento positivo ¿no? de manera verbal ayudando a contactar con esas cuestiones mucho más sutiles bien Fran muchísimas gracias bueno pues creo que hemos llegado a un término de nuestra conferencia no tenemos más preguntas agradecerte a ti Fran por tu conocimiento y por este espacio que nos has brindado tan enriquecedor para todos y a todos los asistentes pues muchas gracias por haber aceptado la invitación de la escuela de posgrados que una feliz noche bueno muchas gracias Ángela y buenas noches a todos estés bien muchas gracias Francisco muchas gracias Ángela a ti a ustedes buena noche para todos buenas noches muchas gracias buenas noches buenas noches muchas gracias a ustedes